Jóvenes, tenga usted muy buenos días. Una vez más con ustedes. En esta oportunidad vamos a tratar en el curso de aritmética del tercer año. Vamos a tratar sobre la relación que existe entre el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Bien, acá hay un ejercicio modelo. Habla sobre dos números que tienen sus máximos común divisor y sus mínimos común múltiplo. Pero sabemos el valor de uno de ellos, que es 585. Y lo que pasa es que la pregunta es que tenemos que calcular el valor, la cantidad de... Primero calculamos el valor y luego la cantidad de divisores, del otro valor. Bien, ¿qué dice el ejercicio? El máximo común divisor de dos números es 45. ¿Ya? Bueno, sean los números A y B. Esos son los números, ¿verdad? El máximo común divisor de A y B es igual a 45. Y el mínimo común múltiplo de ellos es 14.040. Ahí está, mínimo común múltiplo de ellos es 14.040. Si uno de los números es 585, entonces vamos a escoger uno de ellos. Vamos a poner, suponer que sea la B. B es igual a 585. Ya conocemos el valor de uno de ellos. Determinar cuántos divisores tiene el otro número. Si B es uno de ellos, el otro número será A. Entonces, ¿qué nos están pidiendo de A? Hallar cuántos divisores tiene A. Ahora, ¿cómo sabemos cuántos divisores tiene A? Primero tenemos que saber cuál es ese número. ¿Quién es ese número A? Vamos a calcularlo mediante qué. Una formulita, una formulita que dice, ¿no? La multiplicación de un número por otro número dice que es igual a su máximo común divisor de esos dos números por el mínimo común múltiplo de esos dos números. Bueno, sabemos por datos, sabemos que B, el número B, B vale 585. Ahí está, 585. Como A queremos calcular, lo dejamos ahí. Entonces, ahora el máximo común divisor, máximo común divisor es igual a 45. Ahí está, 45. Y el mínimo común múltiplo de estos dos números es 14.040. Mínimo común múltiplo de esos dos números, 14.040. Bueno, jóvenes, acá, jóvenes, si ustedes, si ustedes multiplican 14.040 por 45 y lo dividen entre 585, lo van a dividir, ¿por qué? Porque está multiplicando por A, y al multiplicar por A, al pasar al otro miembro, pasa dividiendo. Entonces, multiplicamos por 45 por 14.040 y lo dividimos entre 585, vamos a obtener como resultado 1080. Entonces, el valor de A, o sea, del otro número, si ves 585, entonces A sería 1080. Ahora, no nos están pidiendo calcular el valor de A, nos están pidiendo cuántos divisores tiene 1080. 1080. Entonces, descomponemos canónicamente. Canónicamente significa de que lo vamos a descomponer en números, pero elevados a un exponente. ¿Ya? Entonces, 1080 es igual a 2 al cubo por 3 al cubo y por 5. Si ustedes multiplican estos tres números, se van a dar cuenta que le va a salir 1080. Profesor, pero ¿y de dónde sale 2 al cubo? 3 al cubo por 5. Fácil. Lo descomponen así, de esta manera. Acá está el 1080, acá está el 1080. Sacan mitad, 540. Mitad de 540, 230. Mitad de 270, 135. Ahora, no hay mitad, sacamos tercia. Tercia de 7 es 5, sale 45. Tercia de 4 es 5 es 15. Y tercia de 15 es 5. Como ya no hay más tercia, no hay más cuarta, entonces quinta. Quinta de 5, 1. Como ya no hay más que descomponer, ahí queda. Pero es que 2 por 2 por 2, tú lo puedes expresar como 2 al cubo. 3 por 3 por 3, tú lo puedes expresar como 3 al cubo. Y este 5 como está solo, entonces le pones 1 nada más. Entonces, 1080 es lo mismo que decir 2 al cubo por 3 al cubo por 5. 2 al cubo por 3 al cubo por 5. Bien, pero ahí no termina el problema, porque nos están pidiendo la cantidad, la cantidad de divisores que tiene A. O sea, ¿cuántos divisores tiene 1080? Pero 1080 es igual a todos estos números. Ahora, el 2 tiene exponente 3. Al 3 le sumamos 1, sería 4. Ahí está el 4. A este 2, al 3 de acá, tiene exponente 3. Le sumamos 1 más, sería 4. Ahí está el otro 4. Y a este 1 le sumamos 1, sería 2. Ese 2 está acá. Multiplido a 4 por 4 por 2, le va a salir 32. Entonces, la cantidad de divisores de A va a ser igual a 32 divisores. Jóvenes, muchas gracias. Eso es todo.